Los presidentes de Brasil y Francia, Michel Temer y Emmanuel Macron, respectivamente, mostraron en la Asamblea General de la ONU su preocupación por la situación que vive Venezuela. La situación de derechos humanos en Venezuela, lamentablemente, sigue deteriorándose. Nosotros apoyamos al pueblo venezolano con quien tenemos un vínculo fraternal. Venezuela, la acción colectiva, tiene que mantener en este país el respeto a la democracia, el respeto a todas las fuerzas políticas y no ceder ante las tendencias dictatoriales que hoy se dan.